Les habla Juan Pablo García, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, hoy en el exilio forzado. Ciudadano fiscal de la Corte Penal Internacional, Dr. Karim Kahn. En mi país se han cometido y se continúan cometiendo crímenes de deshumanidad. Se le continúan violando los derechos humanos a los ciudadanos. El régimen criminal que encabeza Nicolás Maduro asesinó de una manera vil, cruel y cobarde al capitán de fragata Rafael Acosta Arevalo, mediante intensas torturas hasta acabar con su vida. Asimismo, mediante una masacre, asesinó a Oscar Pérez y a sus compañeros de lucha. Pero también lanzaron de un décimo piso desde la sede del Sevín, en Caracas, al ciudadano Fernando Albán, para luego decir que era un suicidio. Y más recientemente, después de haber transcurrido 12 años en la cárcel, asesinaron al general Raúl Isaias Baduel. Son miles los asesinatos, son miles los ajusticiados, son miles los desaparecidos. Hoy se encuentran en nuestro país, en mi país, más de 260 presos políticos sometidos a intensas torturas. Y entre ellos se encuentra el defensor de los derechos humanos, Javier Tarazona. Pero también el militar coronel García Palomo. Esto no puede continuar. Esto hay que ponerle un freno. Se encuentran 9.000 ciudadanos sometidos a penas restrictivas de libertad, simplemente por disentir del régimen. Los venezolanos que están dentro y fuera del país, lo que exigimos es justicia. La justicia verdadera, la de la dama ciega.